En el municipio de Sonson se avanza con la conformación de la Asociación de Mujeres Rurales Emprendedoras por la Paz. Esta iniciativa fue presentada con el propósito de mejorar las condiciones socioeconómicas de las mujeres que habitan el corregimiento Los Medios. Surgió de ver como las mujeres tienen que salir desde sus casas a jornalear, a coger café a otras fincas, descuidan mucho pues como su hogar, sus hijos. Entonces fue como una iniciativa mía, yo viendo pues también la problemática porque yo la sufrí. Decidí conformar una asociación de mujeres rurales donde se trabajen proyectos directamente con ellas desde sus casas. Proyectos productivos como los de las gallinas, los cerdos, las huertas caseras. A medida que se ha venido socializando este proyecto con otras comunidades, se ha analizado la posibilidad de incluir mujeres de otros sectores del municipio. Por ejemplo el corregimiento Los Potreros ya se ha hablado y ellas también quieren pertenecer a esta asociación que no es de crear muchas asociaciones, es de hacer una vía fortalecida. Entonces los corregimientos Los Potreros en este momento quieren hacer parte también de la asociación de la vereda Los Medios. La idea también es llevar esta asociación de pronto también al corregimiento Los Río Verdes y a los diferentes corregimientos para que trabajemos siempre en el beneficio de las mujeres. Nosotros también hemos visionado que a veces una de las violencias contra las mujeres es a veces la dependencia económica. Entonces queremos a través de estas asociaciones gestionar proyectos productivos para que las mujeres tengan su platica y también tengan su empoderamiento y puedan también salir adelante. A la fecha esta naciente asociación ya cuenta con un proyecto productivo que beneficiará a un número representativo de mujeres. Hace aproximadamente unos dos o tres meses estuve también por la gobernación de Antioquia haciendo una gestión para unas huertas caseras, donde yo dije que tenía pues este grupo tan grande de mujeres, me dijeron no hay forma para darles huertas caseras a todas, pero vamos a mirar como el municipio que ha incluido para 40 huertas caseras, las cuales pues definimos que era para el corregimiento de los medios, ya que esta gestión pues se había hecho a través de la asociación y el municipio entró también a apoyarnos con este proyecto. Desde la asociación la semana pasada estuvimos haciendo reunión en cada vereda, decidimos que como son ocho veredas, elegíamos cinco huertas caseras por vereda, hicimos reunión con todas las mujeres que hacen parte de la asociación e hicimos una rifa. Las mujeres que cumplían con los requisitos, entonces empezamos pues como a hacer la rifa y ya tenemos las 40 ganadoras. Esta iniciativa ha contado con el apoyo de diferentes entidades del orden local y departamental, entre las que se encuentran la Secretaría de Equidad de Género de Antioquia, Microempresas de Colombia, la Oficina de la Primera Dama del Municipio y la Secretaría de Inclusión Social y Familia.